Vamos a aplicar lo que aprendimos de la escultura y arquitectura griega en un minilibro. Cada uno va a hacer su propio minilibro y en una técnica especial que se llama pop-up. Y les muestro este librito de cuando era chica para que entiendan de qué se trata. Pop-up son estos libros donde al abrir la página las ilustraciones saltan, ¿sí? Tienen movimiento, salen para afuera. A veces es otro tipo de movimiento. Acá hay uno que cuando la página está más cerradita ven que se esconde el auto y abro y sale. Acá hay otro. Algunos no se los muestro porque como era de cuando era chiquita los usé tanto que no andan. Pero bueno, este que es muy sencillo de levantar y ver una ilustración abajo. Este que es un poco más complicado este mecanismo de abrir y bajar. Cosas tan lindas como estas de, por ejemplo, un hilito ahí abarrado, la nube que sobresale. Y sobre todo mucho movimiento, ¿sí? Que es lo que los griegos fueron buscando con el paso del tiempo y que lograron su máximo desarrollo en el periodo helenístico. Entonces, vamos a generar este libro con pop-up donde las imágenes tengan movimiento. Si quieren pueden escribir también en su libro. Pero no es la parte escrita lo que más me importa, sino los dibujos en esta técnica. Y pueden hacer como si quieren un museo de lo que estuvieron aprendiendo sobre el arte griego. O pueden ilustrar el mito de Atena, Atenea, perdón, y Poseidón que les conté al final del video pasado. Van a necesitar cuatro hojas. Yo elegí de color para darle un poquito más de vida, pero si no tienen lo pueden hacer en hoja blanca y pintar ustedes de la forma que quieran. Son de las hojas del blog de dibujo chico y lo que hice fue dividirlas a la mitad. Entonces, ¿ven? Tengo cuatro hojitas ya dobladas. Si tienen de color, eligen los colores que ustedes quieran. Yo estoy usando estos porque eran los que tenía. Entonces, empezamos con una de las técnicas. Tengo acá, hice un dibujo de la diosa Atenea, que lo hice en papel de impresora A4 en el blanco. Y como ese papel es tan, pero tan finito, y para esta técnica necesitamos papeles un poquito más gruesos, lo que hice fue pegarlo luego en una de estas hojas de color, ¿sí? Y algo súper importante. Abajo hay un espacio acá que es para hacer una lengüeta que nos va a servir para esta técnica, para que los dibujos puedan levantar. Entonces, lo que yo voy a hacer es doblar, en este caso, esta lengüeta hacia atrás, ¿ven? Aquí quedó hacia atrás doblada, ¿sí? Y luego voy a doblar la imagen a la mitad, más o menos a la mitad, porque no son... Esto no es un rectángulo como esta hoja, sino que es una forma irregular, así que más o menos a la mitad. Y esta lengüeta que había doblado, lo que necesito hacerle es un corte, que también, para que sea prolijo, si quieren, pueden hacer esto, doblar acá, para que sea igual de un lado que del otro, sino simplemente, ¿ven? Es un triangulito. Y la vuelvo a doblar hacia atrás. Ahora, abro la hoja, y voy a colocar pegamento, yo tengo pegamento en barra, también pueden usar plasticola, si es plasticola, recuerden de poner mucha cantidad. Y voy a poner primero, pegamento en esta lengüeta. Ahí. Y voy a colocar el borde, acá, este vértice, que está ahí, esa puntita, justo en el pliegue de esta hoja. Y coloco la figura en diagonal, y veo que no me sobresalga de la hoja. O sea, que yo no la podría pegar, por ejemplo, acá arriba, porque ahí arriba me está sobresaliendo, y cuando cierro la hoja, se ve. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ahí. Cuando ahí, ya la pegué bien. Pongo pegamento acá. Cierro la página. Y hago presión. ¿Sí? Hicieron con plasticola, más cuidado todavía, para que no se vaya por afuera. Hago ahí un poquito de presión, sostengo un poquito, lo estoy haciendo medio rápido por el video, pero ustedes tengan más paciencia. Y después, cuando abren, tienen la figura. ¿Sí? Que ya ahí se sostiene. La pueden dejar ahí abierta, para que seque bien. Y les muestro otra más. Acá, por ejemplo, tengo el dibujo del coliseo, que también lo hice, sobre el papel de impresora. Y como es finito, lo pegué en este otro. Y esta vez les voy a mostrar uno distinto, similar al anterior, pero un poquito distinto. Donde la lengüeta, la vamos a doblar, hacia adelante. ¿Sí? Y también vamos a doblar, acá, pero doblo al revés, también. O sea, me queda el dibujo, lo estoy viendo hacia mí. Y hago, un tajito acá. Saco el excedente. Esto, lo pongo para adelante. Voy a tomar una, otra de las páginas. Y voy a colocar pegamento, primero, de una lengüeta. Y voy a pegar, esta vez, con el dibujo, mirando hacia abajo, también en diagonal. ¿Sí? Y también, justo el vértice de acá, sobre la línea del pliegue. Lo pego ahí, y después pongo pegamento. Un pegamento de esta otra lengüeta. Cierro, hago presión, mucho amor, cuidado, ya no voy a romper nada. Y cuando se levanta, ahí tengo la imagen. Y esta vez, es opuesta a la anterior. ¿Por qué? Porque esta tiene este pliegue donde estoy viendo la imagen así. Y esta tiene el pliegue donde estoy viendo la imagen de esta forma. ¿Ven? El ángulo es distinto. ¿Se entiende la diferencia? Y estos son como los más básicos de pop-up. Y después tenemos uno súper, súper sencillo. ¿Vieron como el de la oreja del elefante en el cuento? Bueno. Yo acá lo que hice fue dibujar en un papel a cuatro impresora, un arbolito de olivo. Por el arbolito que regaló Atenea, Atenas. Y lo pegué también, para que sea un poquito más durito, en una de estas hojas de color. Y lo que voy a hacer es doblar. Ahí. Esta vez sí lo puedo doblar a la mitad. Y simplemente lo que voy a hacer es pegarlo. Como este papelito donde lo pegué es igual a la página, se camufla bastante bien. No se nota. Vamos a poner pegamento. A verlo de atrás. Y vamos a ponerlo, voy a poner acá.